¿Qué tal amigos del diario de las Huastecas? ¿Qué tal amigos del diario de las Huastecas? Estamos en una emisión más de cara a cara y nos acompaña el candidato a la presidencia municipal de Huejuta por el partido Encuentro Social, Daniel Andrade Zurtusa, quien nos hablará del avance de su campaña y las vivencias que ha tenido en sus recorridos. Pues mira, te puedo platicar que hemos tenido unos recorridos importantes, intensos. Al día de hoy llevamos ya más de 70 localidades recorridas entre comunidades y colonias, de las cuales hemos recorrido 14 colonias hoy de una manera diferente. El toque de puerta es fundamental, esencial para nosotros, porque a pesar de que ya conocemos las problemáticas en esas colonias, pues te permite el caminar, el ver con exactitud cuál es el sentir de cada uno de los habitantes de esas colonias. Gratamente platico que ese caminar me sirvió caminando en la Valle Irosa para poder ver que estamos exactamente a un kilómetro, kilómetro y medio del boulevard de la Universidad Politécnica. Entonces esa va a ser una arteria nueva que nos va a ayudar a desfogar el tráfico de aquella zona. Quién se va a imaginar que de Chalagüeyapa o viniendo de la zona, de las universidades, podamos estar en cinco minutos del otro extremo de la ciudad. Entonces son vialidades importantes, pero sobre todo es el sentir que te deja y la percepción de dónde estás, cuáles son las alternativas que podemos hacer, sobre todo en temas de vialidad. Sí, sabemos que ha estado tocando puertas, candidato. También sabemos que le han hecho algunos requerimientos. La sociedad yo creo que le ha externado sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que le han externado cuando usted ha acudido precisamente al toque de puertas? Pues en general son los de infraestructura. Todas las colonias y comunidades quieren mejorar en cuanto a infraestructura, sobre todo en temas de pavimentación. El agua y el drenaje están en un nivel, en un porcentaje muy alto, más del 98% de cumplimiento. Pero otra problemática ya en lo personal es el tema de la salud y de la vivienda. Vamos a poner una especial atención. Parte de los recursos del ingreso propio los vamos a tener destinados a la salud y a la vivienda. Haremos un gran esfuerzo para que la gente pueda tener acceso a pequeños paquetes de construcción dentro de ahí. Tocaremos las gestiones también a nivel federal y a nivel estatal, pues es un rumbo de suma demanda. Todos los días después de cada evento hay muchísimas gestiones en cuanto al apoyo para materiales de vivienda. Entonces vamos a poner especial atención. Seguramente el día de mañana cuando sea presidente municipal voy a ver con mucha preocupación ese tema. Y el tema de la salud es fundamental. Vamos a destinar también parte del recurso propio para poderlo destinar y que venga una clínica particular, exclusiva a Huajutla, para que las 5 mil familias más pobres de nuestro municipio puedan tener acceso a algún cuadro básico de medicinas, de atención, de limpieza bucal, de optometría. Entonces es un programa integral completo que me agradó. Ya me senté con los propietarios de esta clínica que ya opera en otros municipios con esta misma sintonía. Pero lo más importante es que tú inscribes a 5 mil familias y aparte de esos 5 mil pueden ir otros 4 integrantes más de la misma familia y que te da acceso a llegar a un universo de 20 mil personas y creo que para Huajutla será fundamental el poder tener este proyecto. Candidato, ¿qué ha aportado la ciudadanía en cuanto a sus recorridos? ¿Cómo le dicen ellos que va a ser el apoyo por parte de ellos? Pues bueno, el apoyo que nosotros sentimos y buscamos sabemos que es el objetivo final el día 18 de octubre. Pero aparte hay un apoyo en cuanto a la figura de Dani Andrade, en cuanto al equipo que hemos podido representar. Están contentos con los perfiles que hemos llegado, de la gente que nos rodea. Saben que de aquí en adelante trataremos y haremos un gran esfuerzo por llevar personas capacitadas en el poder de gestión, en la atención, en la sensibilidad para poder corregir los problemas de nuestro municipio. Y creo que eso es una parte fundamental y es lo que hoy tiene derecho la ciudadanía. Aparte de ello, de las porras y del entusiasmo, pues nos muestran un compromiso claro y total. Recordar que la gente quiere sentirse bien en Huejutla. El tema de seguridad es fundamental y principal para nuestro municipio. Y habría que ver, pues nada más de los candidatos, de dónde venimos, cómo somos, a qué nos dedicamos. Hay quien critica o señala que las cunas son diferentes. Las cunas también se hacen. Y si ambos tuvimos la oportunidad de que nos dieran para trabajar en negocios familiares y unos los hemos podido crecer y otros los están rentando, pues bueno, podremos ver la capacidad de cada quien. Una persona que ha sido fundamental el desarrollo pleno de los comercios, hablando en mi caso. Cuando yo llego había una sucursal nada más de la media luna. Hoy afortunadamente por ese trabajo en equipo son cinco sucursales que tenemos del rubro que ustedes saben a los que le dedicamos, principalmente a la venta de pinturas. Pero el grupo de nosotros ha podido crecer. Y a quien le dejaron una carnicería, puso la renta. Entonces hoy tendría que tener una cadena de carnicerías que sí es un rubro. Pero hoy está haciendo otra parte. Entonces ahí podemos ver a lo que nos hemos dedicado, la capacidad de cada quien y la manera correcta de poder trabajar en equipo. Candidato, nos comentaba sobre la gran demanda que tiene sobre la salud y en cuanto a lo que la sociedad le ha requerido con mayor frecuencia. ¿Qué hará usted al entrar a la presidencia municipal? Pues primero estamos identificando a esas familias que tienen una nula atención en cuanto al ramo de la salud. Posteriormente nos sentaremos con el cabildo porque eso tiene que estar autorizado por ellos para poder estudiar recursos propios y que podamos nosotros tener nuestra clínica particular. Obviamente tendremos que dar, otorgar y dar en como dato un terreno perteneciente a la administración. Ya lo tenemos ubicado, se necesitan unas medidas especiales para que pueda venir y anclarse y también buscar la logística para que la mayoría de nuestros habitantes puedan llegar con facilidad a esa clínica propia. Es manejada por la iniciativa privada, está avalada para que a través de un fideicomiso lo podamos nosotros regular y poder tener la atención que necesitamos. Yo creo que es parte de los caminos que tenemos que llegar porque recordar vamos al hospital regional está saturado, la gente que tiene acceso al Issste se encuentra las mismas características. Quienes tienen derecho al seguro social pues se encuentran en la misma situación, hacer filas desde las 6 de la mañana, ya no hay fichas. Hoy Huehutla ha crecido mucho, entonces abonaremos nosotros para que precisamente nuestros habitantes que no tienen derecho a otros accesos concretamente de la salud puedan ir única y exclusivamente a ser atendidos con un cuadro básico tanto de medicinas y de estudios que es lo que más demanda en estos momentos la ciudadanía. Así es. ¿Cómo han sido sus recorridos en estos días? Sabemos que las condiciones climatológicas pues no permiten pues hacer tal vez el recorrido como se quisiera, ¿verdad? Cuéntenos, ¿si lo han hecho de forma normal o han tenido algún obstáculo? Pues ayer fue un día lluvioso desde el fin de semana, la semana pasada también llovió, pero no, no ha sido impedimento para que la gente salga, nos acompañe. Ayer estuvimos en Ateísco, en Citlán, en Cesecapa, en Lemontitla. Inclusive la gente que estaba en Ateísco nos acompañó a la siguiente comunidad y la verdad sí cayó un buen aguacero por ahí de las seis de la tarde. La gente contenta, feliz. Por ejemplo en Lemontitla pues pudimos estrenar la galera que con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad se pudo obtener esos recursos en algún momento que estuvimos en una representación. Pero es parte del trabajo, pero es parte más que nada de la alegría que siente la gente de acompañarnos, de estar con nosotros, de escucharnos. Hoy vemos, como diríamos coloquialmente en la política, pues es gente que nos ha demostrado que va a jalar con Encuentro Social, que va a jalar con Dani Andrade, que nos están mostrando su respaldo. Y de las 70 comunidades que hemos recorrido, es impresionante el apoyo que hemos encontrado y la naturalidad con la que la gente te lo ha manifestado. Tú rápido puedes identificar si alguien te lo dice por compromiso o te lo está diciendo por convicción. Hoy es un sentimiento importantísimo el que estamos sintiendo con toda la ciudadanía. Atendiendo al tema de las vialidades y condiciones de movilidad en la ciudad, ¿qué contempla realizar para marcar las pautas de un mejor desarrollo urbano? Pues desde el inicio, he dejado sobre la mesa al Colegio de Arquitectos y de Ingenieros de la ciudad de Huejutla, que son alrededor de 14 integrantes, para que ellos, en base a la plática que tuvimos previo a la campaña, en cuáles son las ideas de este nuevo gobierno que me va a tocar presidir, he dejado sobre la mesa que ellos me hagan la propuesta de quién será el próximo director de obras públicas del municipio. Esto con la finalidad de que primero no digan y comenten que Dani Andrade ya repartió todo y que van a estar sus amigos. Segundo, demostrar que esta administración tendrá la capacidad a cada una de las problemáticas a las que nos vamos a enfrentar y por ello tiene que ir un perfil idóneo para cada uno de los puestos. Estoy confiado que en el Colegio de Arquitectos encontraremos ese perfil. Hemos encontrado las salidas naturales que tiene el municipio, como lo que les comentaba, de la calle de la Vallegrosa y poder conectar con el boulevard de la Universidad Politécnica. Tenemos que hacer un puente en la colonia Raúl Vadillo para que podamos salir o rumbo a la gasera o rumbo a la zona de la vega para poder darle otra fluidez a nuestro tráfico. Hemos pensado también un puente que conecte la calle de Generales a Suara y la podamos llevar a comunicar con el Ozochitlán. Ahí hay que romper una pared que todo el mundo la conocemos de hace años. Fue en donde en el Diana un bochito quedó atorado ahí en el desagüe. Es romper esa pared y poder llegar con un puente hacia la zona del Ozochitlán y le vamos a empezar a quitar cargas tanto al mercado como al centro de nuestro municipio. Es muy importante este tema, candidato, porque creo que toda la ciudadanía nos hemos dado cuenta que cuando se realizan eventos festivos, realmente la gran cantidad de vehículos que ya existen en esta ciudad no permite que haya un buen tránsito. Hay ya mucho bloqueo por parte de las calles. Entonces, ¿a eso se refiere usted? ¿A que Huejotla está creciendo y que hay más por hacer? Sí, hay más. Vamos a encontrar los circuitos adecuados que tenemos que hacer. No está fácil porque, por naturaleza, la ciudad creció en aparente desorden. No hubo una correcta reglamentación. Es lo primero que vamos a hacer. Una reglamentación a vialidad. Una reglamentación en cuanto a la educación. Una reglamentación del deporte. Vamos a tratar de reglamentar todos y cada uno de los rubros para sentar las bases con precedente para poder marcar un rumbo y un futuro. Pero tocando el otro tema, yo más que nada me iría por las salidas naturales que vamos a dar a las calles. Y precisamente los actos cívicos analizaremos y veremos cuáles son las mejores opciones. Recordar que tenemos una unidad deportiva inmensa. Tenemos un pabellón donde realizamos la feria cada año. Y hemos pensado en que seguramente será un lugar correcto, idóneo para poder hacer los aniversarios de las escuelas. Para poder hacer muchas actividades. Y seguramente también pensaremos si el chantolo lo seguimos haciendo en el centro. O será ya el momento de poderlo trasladar hacia los terrenos de la feria. O sea, va a ser algo que tendremos que pensar y consensar y tomar en cuenta la ciudadanía. Porque hay quien me ha comentado que se le quitaría lo mágico, lo bello de hacerlo entre el reloj y la iglesia. Pero tendríamos que ir pensando en varias soluciones. Hace muchos años la gente decía lo mismo de la feria, hace 30 años. Que cómo iban a quitar la feria del centro, que nadie iba a ir. Y después se cambió a la colonia Santa Elena. Y después de la Santa Elena se quitó de ahí y se fue hacia los terrenos de la feria. Y todo el mundo decía, ¿quién va a ir allá tan lejos? Y la gente va, la gente acude. Yo creo que dando las alternativas y pensando en todos, creo que será parte de los principios para que la siguiente administración pueda fomentar las bases del orden, de la atención. Pero sobre todo de lo que todos queremos para Huejutla. Queremos un Huejutla más lindo, más bello. Que podamos presumir con mayor emoción a quienes nos visitan. ¿Usted va a estar siguiendo muy de cerca toda esa organización? Por supuesto, sí. Quienes me conocen saben que soy una persona entregada a su trabajo, entregada a lo que se propone. Y estoy seguro que seré un presidente municipal que va a marcar las bases del desarrollo para el municipio de Huejutla, que tanto tiempo no los ha estado solicitando la ciudadanía. ¿Cuál es el impacto de este tipo de propuestas? Ya sea para la población huejutlense, como para quienes aquí convergen por diferentes tipos de actividades. Pues mira, nuestras propuestas están encaminadas, estudiadas, consensadas, pero sobre todo respaldadas por las justificantes que nos tienen que llevar a esa solución. No son únicamente ocurrencias. Y lo he dicho, por ejemplo, el tema del aeropuerto. Aquí no le encantaría un aeropuerto en Huejutla. Pero no podemos hablar de un aeropuerto si no tenemos dignamente una central de autobuses. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos. Ya hay pláticas muy avanzadas, concretamente con los propietarios y dirigentes de las empresas ADO, Vencedor y Estrella Blanca, para poderlos llevar a un lugar adecuado. Tendremos aquí la inversión del área particular. Tiene que venir un inversionista a poder nos dar la solución. Pero el municipio se encontrará en darle la facilidad para que esa central de autobuses se pueda cimentar en Huejutla. Pues algo más que desea agregarnos. Pues que vamos con un ritmo de trabajo muy importante. En siete días hemos recorrido más de 70 comunidades y colonias. Hoy vamos por 10 más y así estamos actuando cada día. Ya va a ser difícil que los demás candidatos nos alcancen este ritmo de trabajo que estamos implementando. Y no vamos a prisa. Vamos escuchando, llevándonos las propuestas, haciendo compromisos de trabajo reales. Recordar que en Encuentro Social no necesitamos el apoyo de ningún notario para poder escribir nuestros compromisos. Los compromisos se acuerdan con la comunidad delante de la gente. Lo hemos constatado, lo hemos hecho. Y somos un equipo de trabajo serio que sabe cumplir la palabra. Pero lo más importante, que sabe cumplir a la ciudadanía y tiene correcta la información de cuáles son cada una de las necesidades. Y nosotros sabemos trabajar y lo hemos demostrado desde hace mucho tiempo. Para concluir con esta entrevista, le voy a... y para cambiar un poquito la dinámica de la entrevista, le voy a mencionar algunas palabras claves, candidato, y me gustaría que usted me respondiera. Por ejemplo, a nombrarle huejutla. Lo que más quiero. Usos y costumbres. Lo que vamos a identificar a partir de hoy. Enchiladas. Riquísimas. Sacagüín. Patrimonio de los huejutlenses. Huasteca hidalguense. De los lugares más bellos de este país. ¿Cuál es su color favorito? El morado. ¿Mascota favorita? Un perro. Presidencia. De Dani Andrade. Catedral de Cristo Rey. La más antigua de Latinoamérica. Trabajo. Lo que hago todos los días. Si fuera un animal, ¿cuál le gustaría ser? Un águila para volar, ver todo y tratar de estar cerca de la gente. Tiburón. La mascota del encuentro social. Muy bien. Pues muchas gracias, candidato. Con esto nos despedimos de la audiencia, agradeciéndoles que nos hayan acompañado una vez más en este programa de Cara a Cara. Muy buena tarde. Con esto nos vemos en el próximo programa de Cara a 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 Cara a